Novena de la Ascensión del Señor Palabra de Dios Con esto, el Señor Jesús, después de hablarles, fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Marcos 16, 19 Así pues, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, a la diestra de Dios. Aspirad a las cosas de arriba, no a las de la tierra. Colosenses 3, 1-2 Jesús subió a los cielos para ser nuestro mediador ante el Padre. Allí está, intercediendo por nosotros. Subió para rendir cuentas al Padre Celestial, a la gran obra que había acabado en la tierra. Vayamos en espíritu con Jesús al cielo y moremos allí. Sea esta nuestra aspiración, ahora en fe, esperanza, en caridad. La Virgen María nos certifica que las promesas de su Hijo Jesús son promesas verdaderas y llenas de vida. No andemos, pues, por otro camino. Hemos sido creados para el cielo. Luchemos por alcanzarlo. Novena de la Ascensión Oración propia de la novena Jesús, te rindo homenaje en la fiesta de tu ascensión a los cielos. Me alegro de todo corazón por la gloria en que has entrado a reinar como Señor del cielo y de la tierra. Cuando acabe la lucha de este mundo, dame la gracia de compartir en el cielo el gozo de tu victoria por toda la eternidad. Yo creo que entraste en tu reino glorioso a preparar mi sitio, pues prometiste volver y llevarme contigo. Jesús, concédeme buscar solamente la dicha de tu amor y amistad para que yo merezca unirme contigo en el cielo. Cuando me llegue la hora de subir y presentarme al Padre para rendir cuentas de mi vida, ten compasión de mí. Jesús, por el amor que me tienes, me has trasladado del mal al bien y de la desgracia a la felicidad. Dame la gracia de elevarme sobre mi debilidad humana. Que tu humanidad me dé fuerza en la flaqueza y me libre de los pecados. Con tu gloria, dame ánimo de perseverancia, pues me has llamado y justificado por la fe. Que yo profundice en la vida que me has dado y alcance los premios eternos que prometes. Tú me amas, buenísimo Jesús. Haz que yo a mi vez te ame. Te pido ahora esta gracia en particular. Mencione el favor que desea. En tu constante providencia, guía mis pasos a la vida gloriosa que has preparado para aquellos que te aman. Hazme crecer en santidad y darte gracias, viviendo fielmente para ti. Oración a Dios Padre, Dios y Padre nuestro. Haznos participar del gozo de la ascensión de tu Hijo Jesucristo. Que sigamos en la nueva creación, pues su ascensión es nuestra gloria y nuestra esperanza. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.